Impresionante, intentan secuestrar al hijo de Juan Gabriel Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otra nueva nota aquí en Farándula on YouTube Si, uno de los hijos de Juan Gabriel casi sufre una tremenda tragedia allá en México Cuando lo intentaron secuestrar, se informó que su hijo mayor, Alberto Aguilera Jr. Sufrió un intento de secuestro en Ciudad Juárez, México La amiga del compositor Sylvia Orquide narró cómo sucedieron los hechos y destacó y dijo de que él tiene mucho miedo Ella dijo de que en los últimos días le han pasado cosas muy extrañas Él iba a sacar uno de los carros de su casa y resultó que se le acercaron dos tipos a decirle de que le iban a entregar un paquete Cuando él iba a abrirle la puerta, unos vecinos le alertaron y le dijeron de que estaban ahí desde hace horas, esperándolo Gracias a esos vecinos fue que no se logró el secuestro, así detalló Ya saben que el dinero despierta la ambición de manera bien enfermiza Wow, que tenga cuidado donde quiera que se encuentre Alberto Aguilera Y no solamente él, sino todos los hijos de Juan Gabriel, porque eso está bien fuerte Mucho cuidado a todos ustedes, que les parece esta nota amiga Suscríbanse para más videos, más Farándula on YouTube Nos vemos pronto hasta el próximo video, see you soon guys ¡Suscríbete al canal!